Hola, soy Gisela García, educadora para la salud, licenciada en educación para la salud, docente de la carrera de licenciatura en educación para la salud y coordinadora de carrera. Hoy vengo a contarte cuál es mi trabajo fuera del ámbito universitario. Hace 11 años que trabajo en el Ministerio de Salud y hace 7 años que tengo bajo mi cargo el programa de salud sexual y reproductiva, en el cual tenemos los efectores de capital, banda e interior de la provincia, no sólo para la entrega de insumos de métodos anticonceptivos, sino también para la capacitación en temáticas que hagan a los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Es importante el papel del educador sanitario. Nunca me hubiera imaginado tener este trabajo ni estar a cargo de un programa, pero los años me he ido demostrando que como profesionales estamos válidos y somos válidos a los fines de la aplicación de políticas sanitarias. Es por ello que es importante destacar nuestra labor hoy en día más en la emergencia sanitaria. Yo tengo que garantizar que estos derechos sexuales y reproductivos se cumplan. Es decir, tengo que implementar estrategias que hagan que las mujeres puedan retirar métodos anticonceptivos de las unidades primarias de atención, de las postas, de los CAM, de los CAPS y de los hospitales. ¿Cómo se garantiza eso? Y estableciendo estrategias nuevas, estableciendo políticas nuevas que hagan a la disminución de los embarazos y también a que las mujeres puedan postergar el nacimiento de un hijo y se puedan cuidar. Es decir, nosotros los educadores para la salud somos muy importantes en la aplicación de la política sanitaria. ¿Por qué? Porque organizamos, porque dirigimos, porque controlamos y porque también proponemos y llevamos a cabo diferentes estrategias en la implementación, en la detección de diferentes temáticas en las que estamos trabajando. Por ello vas a ver que en el Ministerio de Salud hay muchos educadores sanitarios. ¿En dónde? En la atención primaria de la salud, en la Secretaría Técnica de Epidemiología, en la Residencia de Epidemiología, en el Programa de Vectores, en Médicos Comunitarios, en todo lo que haga el Ministerio de Salud vas a ver presente siempre el perfil del educador sanitario porque nos permite visibilizarnos a través de nuestro trabajo. Y en momentos como estos de pandemia es mucho más importante nuestro trabajo. Es muy importante que sepas que nosotros estamos y que nosotros llevamos adelante un trabajo que es determinante en las políticas públicas. Por eso el educador para la salud es un profesional formado no sólo para la promoción y la prevención sino también para la gestión. Gracias.